Hola, hola amigos de Ciencia Cultural, ¿cómo están? Esperemos que muy bien. En esta ocasión les estaremos hablando de la danza de los tundiquis, o también conocida como la danza de los negritos. Esta es una de las danzas que, al igual que la morenada y los caporales, evocan el sufrimiento, al que en esa época de la colonia estaban sometidas las personas. Estas personas eran traídas desde el África como esclavos para trabajar en trabajos forzados. Acompáñenos a conocer más de esta época. La historia narra que en Oruro, al poseer grandes riquezas mineras, en cierta época también existían africanos, que en sus condiciones de esclavos estaban sometidos a trabajos forzados en el interior de la mina. Los orígenes de la danza se remontan a ese tiempo, de historias y de esporádicas representaciones de los nativos que satirizaron el abuso del poder de los españoles y capataces. La fusión de la cultura andina y la africana dio origen a la danza de los tundiquis. Entre los personajes de la danza podemos destacar al caporal, que era el criado mulato, un mestizo de unión de un blanco con una negra, quien lleva un sombrero grande de ala ancha, además de un chicote y botas con cascabeles. Otro de los personajes es el negro esclavo, es el que va delante del caporal siendo azotado y flagelado. Incluso ahora tiene cadenas que arrastrar por todo su recorrido. La negra En esta danza representa a la compañera del esclavo negro, mujer que ofrece su mano de obra acompañada del negro en sus faenas diarias domésticas. El negro bombero Es uno de los personajes que junto a otros de sus mismos orígenes interpretan las canciones acompañadas de los timbales o bombos, requintos, huanchas, zonajeras y maracas. Asimismo, tenemos a la cibarita, mujer sensual elegida por el caporal, por ser la más atractiva de todos. Por general, las cibaritas en la danza se pintan las mejillas de color rojo. Uno de los personajes femeninos es la española, de creación reciente, por la danza, que es en la representación satírica a la mujer llegada de Europa, esposa del patrón que era el dueño de toda la gira. Esta danza es parte de la obra maestra del patrimonio oral e intangible de la humanidad. Los bailarines en su mayoría son jóvenes que al ritmo de la alegre música rinden con mucho fervor al ganar. La música de la danza de los negritos es ante todo rítmica, como también se utilizan las adaptaciones de pequeñas tonadas altiplánicas. Para la interpretación se utilizan los ideófonos, como cascabeles, zonajas, bongos, recos o huanchas. Membraófonos como timbales, tambores y aerófonos de un solo sonido que son los pitos. ¡Gracias! 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 Bueno amigos de Ciencia Cultural, vamos llegando al final de la nota. Esperemos que les haya gustado conocer la danza de los tundiquis o negritos, que es parte de la obra maestra del patrimonio oral e intangible de la humanidad. No olviden de visitar nuestras redes sociales, Facebook y Instagram y Youtube. Mi nombre es María Grecina Paredes y conmigo será hasta hoy. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!